La defensa de los derechos humanos es defender y que todas las personas como hombres y mujeres y niños y ancianos y todos los que somos seres humanos, tenemos derecho de vivir en paz. La casa está ubicada en San Luis Zacatlán, en Guerrero. La casa se llama Casa de la Mujer Indígena Nelis Palomo Sánchez. Pues ahí contamos con parteras, promotoras indígenas, Tlapaneca y Mixteca. Porque muchas veces no pueden expresarse el español, porque no fueron a la escuela, no saben expresar, entonces se le acompaña porque tampoco no tiene información y muchas veces porque tienen miedo a acercarse muy cerca del hospital. Estamos con la gente de la comunidad, desde la comunidad todos los talleres que hacemos recorremos las comunidades, vamos y nos capacitan, recibimos talleres, nos preparamos para ir a las comunidades, para informar a las mujeres sobre su derecho, el derecho a la salud sexual reproductiva. Me preocupé y me involucré más, puede, lleno en esto, porque vi que no podía pasar eso, ¿no? Y que a mí no me gustaría que a alguna de mis hijas le pasara eso a mis nietas, a mi familia, ¿no? Entonces desde ahí me impactó y me involucré a esta organización, porque no quiero que suceda, ¿no? Y que se repita muchas veces.